Los vicios arraigados y el control de grupos delictivos sobre el Cerezo Barronil de Cieneguillas, Zacatecas, han sido el principal obstáculo para Fabiola Quirós, directora del penal desde hace ocho meses, y privada de su libertad este miércoles. Es que sí está un poco complicado, más que nada por los vicios que traen y que existen, y sobre todo por la falta de apoyo a los internos, más que nada. Quirós Zárate, con más de 15 años de experiencia en el sistema penitenciario estatal, ha mantenido su convicción sobre la readaptación de presos. Aquí lo que necesitamos es realmente comprometernos con el trabajo, como sería principalmente con los internos, que es a quienes realmente nosotros les debemos dar las herramientas para que se readapten. Sin embargo, la falta de apoyo de las propias autoridades ha sido una lucha contracorriente para lograr que los presos vuelvan a reinsertarse a la sociedad. Los propios internos que durante años sobrevivían a una lucha por el poder, comenzaron a ver reabiertos los talleres de actividades recreativas, reconociendo la administración de la directora. Como tengo gente trabajando en la bloquera, voy y pido que material, que madera, que agua, que una despensa, para la gente que trabaja, y cada rato y sobre de ellas, sobre ahí me atiende. Me da gusto que me atienda porque nos toman en cuenta. Fabiola Quirós fue privada de su libertad en compañía de otras dos personas, por un comando armado a un día de haberse realizado el traslado de 65 presos federales. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.